Hola amigos de Sabor en Casa, mi nombre es Juan Carlos Arellano, soy el chef de party del Hotel Hilton Bogotá Corferias. En el día de hoy vamos a preparar un postre, se llama Fresca Caribe y tenemos los ingredientes. Bueno, vamos a empezar, primero vamos a colocar en el centro del plato el cremoso de mango y limón. Enseguida un cremoso de maracuyá. Vamos con un bizcocho de coco. Luego seguimos con la fruta, tenemos unos brunadas de mango. Luego seguimos con una gelatina de limón. Un culis de coco. Luego seguimos con mango y maracuyá. Seguimos con unas hojitas de albahaca, la idea es refrescar un poco más los sabores. Seguimos con coco. Y por último le vamos a poner una quenel de helado de gulupán. Y terminamos. Recuerden, mi nombre es Juan Carlos Arellano, estamos en el Hotel Hilton Bogotá Corferias. Síganos en las redes que aparecen en pantalla y hasta una próxima oportunidad.